La movilidad en Caracas El 70% es decir poco más de 70.000 trabaja o estudia fuera de nuestro municipio Sale desde las 5 de la mañana hasta las 7 y media que es la hora de mayor congestión Y luego regresan entre las 4 y media de la tarde y las 7 de la noche Sin embargo hay un reto muy importante en el latillo Que es como integrar la zona rural con la zona urbana Hay decenas de miles de vecinos que viven en Turbo, en Sabaneta, en Gavilán, en El Peñón En Corralito, en Anamata Que trabajan medio tiempo o no trabajan o no llegan a tiempo a su sitio de trabajo O incluso los niños no llegan a tiempo a sus clases Porque el transporte es insuficiente El servicio ha sido por años inconsistente Y desde allí nosotros hace exactamente un mes Hemos inaugurado el primer sistema de transporte público Que integra a la zona rural con la zona urbana Cuando es el primer sistema de transporte público Que integra la zona rural con la zona urbana Me refiero en el área metropolitana de Caracas Que se llama Transatillo Pero justamente, ¿cuáles son esos principales problemas en la infraestructura vial Que se están presentando en el municipio Atillo Y que pues se conoce que salir del municipio Atillo O llegar al municipio Atillo Tienes que pasar largo tiempo en colas Bueno, fíjate, nosotros desde el año 2014 Cuando empecé mi gestión como alcalde Todos los años tenemos el plan calidad de vías Cuando uno diseña una política pública Evidentemente uno debe planificarla Que es la antítesis a la improvisación Y nosotros todos los años pues hemos presupuestado Un dinero importante para lo que es reparación de vías Ampliación de aceras, demarcación, señalización Baños de concreto De hecho ahora, justamente en este mes de agosto Aprovechando que están de vacaciones muchos Pues para no entorpecer el tráfico Pues hemos trabajado en distintas zonas del municipio Con el asfaltado, en la lagunita, en los malalagunita En la cabaña, en oripoto, en los naranjos, en la bollera, etc El año pasado, por ejemplo, hicimos la mayor inversión Que se haya hecho en la historia de la zona rural Que por más de 20 años no se había escarificado y asfaltado Con estas reparaciones viales que hemos hecho Especialmente en la zona rural Inició hace un mes el servicio de Transatillo Transatillo se hizo en dos años y medio Transacá duró ocho años Transbaruta duró seis años en hacerlo Nosotros hicimos en dos años y medio Tendiendo el presupuesto más limitado Del área metropolitana de Caracas Y ya después de un mes Ha beneficiado a más de 40 mil usuarios ¿Cuál es la política pública que aquí hay de fondo? Se está integrando la zona rural de Latillo Que estaba completamente excluida De la zona urbana y mucho más de Caracas Se está integrando Esta zona rural al resto De la ciudad Y evidentemente eso facilita La movilidad Porque se está dejando depender de una moto O de un vehículo particular O de un jeep O de transporte pirata Para poderse transportar Y algo muy importante Que tienen estos autobuses Que son seis Cero kilómetros del año 2015 Es decir, están nuevos Tienen una cámara por seguridad Tienen un GPS para monitorearlo en tiempo real Y además tienen un contador Para saber cuántos usuarios Circulan diariamente En estas unidades Estamos en la fase piloto Que va a durar ocho semanas Posteriormente no solo vamos a tener rutas rurales urbanas Sino también vamos a tener rutas interurbanas Es decir, para ir creando el hábito En el municipio de Latillo Especialmente para un perfil de personas Que se queda en el municipio Que es ese 30% que hablaba al principio Que son personas quizás ya desempleadas O jubiladas O retiradas, etcétera Que si van a trasladarse a un sitio A hacer ejercicio O van a hacer una diligencia Entienden así las ferreterías La tintorería Tengan transatillos para movilizarse Y no dependan de un vehículo particular ¿Qué están haciendo Zulma Desde el Instituto Metropolitano Para mejorar justamente Esta situación vial E integrarse también A este proyecto que tiene O bueno, ya no es un proyecto Ya es una realidad Ya es una realidad Pero, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está coordinando Entre el municipio de Atillo Y la alcaldía metropolitana Justamente para facilitar La movilidad de Latillano? Mira, fíjate que para facilitar La movilidad Hay que ver exactamente La Caracas como una sola Y es no analizar el Atillo Como el Atillo solo Entonces los proyectos De la alcaldía metropolitana Son para la ciudad David empezó diciéndote algo Que es la clave de todo El Atillo estaba considerado Un municipio dormitorio Y cada municipio Pues si bien debe ser autónomo Él no puede solucionar eso De un día para otro Él tiene que brindarle La mejor calidad de vida A sus atillanos Pero para que los atillanos salgan O salen por Sucre O salen por Baruta Hay un proyecto Muy viejo Que se llamaba Circunvalación del Sur Y que bajo Y con la supuesta Inauguración de ese proyecto Es que fue permisado Todo el Atillo Recordemos que David Hereda un municipio Que ya prácticamente Fue urbanizado Y con una cantidad De permisos Y esos permisos Fueron otorgados Suponiendo que El Estado Nacional Iba a ser esa gran vialidad Que es una vialidad Perimetral a la ciudad Que sale de Tazón Por decir Te pasa por debajo Y no hace que la gente Tenga que atravesar Caracas Para poder salir Y entrar del Atillo Eso sería el ideal Nuestro trabajo De la alcaldía Es seguir reforzando La necesidad De ese proyecto Tratar De que el Ministerio De que el Ministerio De Transporte Algún día Nos abra las puertas Y nos invite A sentarnos En una mesa De trabajo Para saber Por dónde Es que nos conviene Que pase la vía Cuánto es el tiempo Que lo van a hacer Cuántos recursos Le van a aportar Porque hay algo Súper importante Que es que entiendan Que el Atillo Puede encargarse De su vialidad interna Hasta ahí puede llegar David Así como cualquier otro municipio Pero las vialidades De conexión La infraestructura De autopista Toda esta vialidad Que es la que arma En realidad El que Caracas Se mueva mejor Los distribuidores Eso los hace el Ministerio Alcalde ¿Y hay alguna propuesta Que se haya hecho En coordinación también Con la Alcaldía Metropolitana Que se haya presentado El Ejecutivo Nacional Para que pues Se construyan A lo mejor Nuevas vías Nuevos puentes Se amplíen Algunas carreteras Sí Sobre todo Se ha trabajado En el plan De La Guairita De La Guairita Que une a tres municipios Baruta Sucre Y El Atillo Pero lamentablemente Por razones políticas El gobierno No ha dado respuesta A este proyecto Y mucho menos Ha invertido Ahora fíjate Que nosotros Hemos hecho Algo muy interesante Con la Alcaldía Metropolitana Que de hecho Forma parte De lo que es Un plan piloto Para la Alcaldía Que es el Transmetrópoli Escolar El Transmetrópoli Escolar Es el hijo Del Transmetrópoli Que ya Tiene Sirviéndole La ciudad de Caracas Hace unos cuantos años Y son rutas escolares Para niños Que estudian En escuelas municipales Y escuelas Y liceos estadales Y nacionales Con el Transmetrópoli Escolar Más las rutas escolares Que ya tenía La Alcaldía El Atillo Nosotros estamos beneficiando Más de 10 planteles educativos En nuestro municipio Muchos de ellos Por cierto Que no son competencias De la Alcaldía Porque yo tengo 5 escuelas municipales Es decir Estoy duplicando Los planteles educativos Porque Bueno Para mí no puede haber distinción En que un niño Este de una escuela municipal O una escuela estadual O nacional Sino que Se le pueda garantizar Ir a estudiar Entonces hoy Con el Transmetrópoli Escolar Que ya tiene Más de un año Funcionando En nuestro municipio Fue el último proyecto Que inauguró El Alcalde Ledesma Exactamente Fue el último proyecto Que inauguró Antonio Ledesma Que cayera injustamente preso Y ahora con el Transatillo Nosotros estamos mejorando La calidad de vida ¿En qué sentido? En primer lugar Nuestros niños Van a poder llegar a tiempo a clases Las personas que trabajan Van a poder llegar a tiempo A su trabajo Aquellos que trabajaban Medio tiempo O no trabajaban Por falta de transporte Hoy se van a poder Emplear Vamos a lograr además Que puedan dormir un poco más En promedio Son casi 4 horas más Que pueden dormir más Gracias a este servicio 2 horas en la mañana Y 2 horas en la noche Y compartir más en familia Porque el drama Que se vivía en la zona rural Es que se llegaba A las 9 o 10 de la noche Quizás hacer la cena Quizás atender al niño Para su tarea Para qué sé yo Lo que tenga que presentar En la escuela Y te acostabas a las 11 de la noche A las 3 de la mañana Y te estabas levantando Ahora te puedes levantar A las 5 o 6 de la mañana Entonces estas son Las políticas públicas Que quizás un país Con un herviero político Pasan por debajo de la mesa Pero que yo soy un convencido Que termina transformando la ciudad Que mejora la calidad de vida De nuestros vecinos Y que es el contraste Para 17 años De falta de políticas públicas Fíjate cuántos transportes públicos Hay en Caracas Buscaracas Transbarutas Tras Chacao Tras Atillo Metrobús El Transmetrópolis Debería haber una sola red de transporte El metro de Caracas Que justamente Lo que estábamos hablando No llega ¿Cuándo llega a la Tillo? No llega a la Tillo Entonces Entonces Bueno Lo que nosotros de la Tillo Como municipio de Orvitorio Hemos pensado es Bueno Cómo integramos a nuestros vecinos Viviendo en zona rural Viviendo en zona urbana A la ciudad de Caracas Con Transmetrópolis Escolar Lo estamos haciendo con los niños Y con el Transatillo Evidentemente Lo estamos haciendo Para los más de 100 mil vecinos Que hay en el municipio Y además de eso Tú preguntabas algo Al principio Muy importante La vialidad Nosotros le hemos dado prioridad A las vías Que son frontera Por ejemplo La vía del seminario Estuvo cerrada Por dos años Y ocho meses En el Atillo Esa vía la reabrimos La faltamos de punta a punta Se demarcó Y se señalizó Y esa vía es desahogo En el municipio de El Atillo Porque representa Una de las seis salidas Que da con la Taona Que ya es municipio de Baruta La intercomunal También nosotros La hemos reparado En buena parte Y lo que acabamos de hacer Hace tres semanas Es el solar de El Atillo Que el solar de El Atillo Conecta con la Guairita Que la Guairita Es esta otra salida Que da con Sucre Y con Baruta Entonces Eso es lo que nosotros El Atillo Estamos impulsando Políticas públicas Planificadas Políticas públicas Pensadas Políticas públicas Duraderas Y políticas públicas Que al final Sean un contraste De 17 años de abandono Para concluir Zulma ¿Qué se puede hacer Con las alcaldías La alcaldía metropolitana Y el gobierno nacional Para mejorar La vialidad en Caracas? Mira yo creo Que el gran mensaje Que es que aquí Lo único que nos hace falta Es gobernabilidad Si nosotros viviéramos En un país normal Nuestros alcaldes Tuvieran una perfecta relación Con la administración central Con los ministerios Y con el ejecutivo nacional Y sobre todo Los recursos Fueran distribuidos Equitativamente Todos tenemos que tener Derecho a la ciudad Y derecho a la movilidad Caracas tiene un plan Es el plan estratégico Caracas metropolitana 2020 Que el alcalde Leyesma entregó Desde el 2012 Tanto a los alcaldes Como a los ministerios Nosotros trabajamos De la mano Y tenemos mesas De trabajo continuas Con los cuatro municipios De Miranda El municipio de Libertador Lamentándolo mucho Es un hueco negro Como dijo Jesús Arma Y ahí no se sabe nada Alcalde Cortico ¿Qué podemos hacer? Bueno Quienes somos alcaldes Es muy importante Que sepamos planificar Nuestras políticas públicas Que al momento De elaborar el presupuesto Que ya estamos En esa fase Sepamos priorizar Y en el caso Particular de Latillo Estamos trabajando En lo que es Vialidad Demarcación Señalización Y un servicio de transporte Y quiero cerrar con esto Que es una buena noticia Hace pocas semanas Nos aprobaron un proyecto La CAF De movilidad Que estamos empezando A hacer ese diagnóstico Justamente Para tener al detalle Cuantas personas ingresan Y salen del municipio Diariamente No solamente vecinos Sino visitantes Porque Latillo Tiene una oferta turística Cultural, deportiva Que a muchos les es atractivo Más allá de Latillo Cuando tengamos este diagnóstico listo Que ahora es que está empezando Y pasarán unos meses De ahí surgirá también Un proyecto Para desahogar Aún más A nuestro municipio En cuanto A la movilidad Así que en Latillo En chiquito Estamos construyendo Esa Venezuela Que todos nos merecemos Amén Que así sea y continúe Nosotros ya nos toca Despedir este programa Soluciones por el día de hoy Donde pues logramos conseguirle solución A cómo mejorar la vialidad En nuestra ciudad de capital Agradecemos a Zulma Bolívar Y también al alcalde De el municipio El Atillo David Esmolansky Será hasta mañana Música Música Música